Ser UPAEP se vive en valores. Cada uno de nosotros es único y repetible. Y en UPAEP es esencial entender y cuidar a cada persona. Es un valor que expresamos cuidando nuestra salud. Resolviendo diferencias con apertura y respeto. Interesándonos en lo que le pasa a los demás. Compartir este valor está en tus manos. La verdadera transformación comienza en ti.